Roll camera. Necesitábamos actores angloparlantes y que idealmente estuvieran dentro de nuestro país, porque con el contexto global de pandemia no sabíamos cuáles iban a ser las restricciones cuando fuera el rodaje y nosotros teníamos que planificarlo con meses de antelación. Entonces, en un primer momento, nuestros elegidos fueron Jonathan David Mellor, que se ha mantenido en su papel de Bill, y Alex Brendemull en el papel de Hans. Eramos un actor de origen alemán, residente en España, y que fuera bueno cumplía con todas nuestras peticiones. El problema es que Alex se lesionó la espalda a 10 días del rodaje. Y siendo como era nuestro proyecto, con unos requisitos tan físicos, tuvimos que buscar una alternativa de urgencia. Normalmente a los actores se les dan unos días o unas semanas de margen para darte una respuesta si están interesados en tu proyecto, ¿no? Y entonces, en este caso, no podíamos darle ese margen, porque la fecha de rodaje estaba fijada para el día 1 de marzo. Y ahí retomamos la idea de buscar a un actor europeo. El primero en la lista era August Dill, un actor que nos encantaba. Y lo complicado es que teníamos que hacerle una oferta para la que necesitamos una respuesta en prácticamente 24 horas. Nos confirmaron que a August le había encantado el guión y que estaba muy ilusionado en participar en nuestro proyecto. ¿Qué es lo que hicimos en el ámbro de los actores? Hemos una combinación interesante porque hemos tenido muchas fotos muy largas, donde tenemos pequeños pequeños en el horizonte, creo, con los gatos, y luego muchas fotos muy close-up. Y cuando la cámara está tan cerca, tenemos que permitir que la cámara haga su trabajo. Y, por lo que, nos hemos conseguido hacer algo de eso. ¿Qué es lo que queremos? Y eso es lo más hermoso que puede suceder para mí, entre un director y un actor, un abrigo de comprensión. Y sentir la misma, danse con la misma música, tener la misma visión. Y cuando esto está sucediendo, el trabajo es fácil, todavía desafiante, pero hermoso. Y me encanta trabajar con él, tengo que decirlo. ¡Gracias!